Me hace espantar como el aire que respiro Me hace espantar como el agua del desierto 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 Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Te lo pido mi Señor Guárdame sin caída Te lo pido mi Señor Me hace espantar como el agua del desierto